¡Qué bonito caminar detrás de ti! Llevarte siempre delante Cuando giras la cabeza estoy aquí Y nunca voy a marcharme Puede ser que me surjan dudas Puede ser que no esté a la altura Pero siempre me lances un cable Cuando más necesito enchufarme Cada vez que me miro al espejo Me veo distinto Me pregunto si debo esperar Paso mi momento ¿Cómo puede caber en tu cuerpo todo ese talento? ¿Cómo puede caber ahí dentro En ese amasijo de huesos? Cada día me parezco más a ti Y ya no intento evitarlo La mitad es demasiado para mí Pero podría firmarlo Puede ser que me quede a oscuras Y mantenga la compostura Porque siempre me lanzas un cable Cuando más necesito enchufarme Cada vez que me miro al espejo Me veo distinto Me pregunto si debo esperar Paso mi momento ¿Cómo puede caber en tu cuerpo todo ese talento? ¿Cómo puede caber ahí dentro En ese amasijo de huesos? Me cuelgo tanto en el que dirán Miro hacia abajo y se doblan mis piernas Tú estás al margen de los demás Lo que puedan pensar Te importa una mierda Me cuelgo tanto en el que dirán Miro hacia abajo y se rompen mis cuerdas Tú estás al margen de los demás Lo que puedan pensar Te importa una mierda Cada vez que me miro al espejo Me veo distinto Me pregunto si debo esperar Paso mi momento ¿Cómo puede caber en tu cuerpo todo ese talento? ¿Cómo puede caber ahí dentro En ese amasijo de huesos?